Hola, soy el Jugón de los Anillos y hoy Destripamos Troyes, un juego de Pearl Games editado por Asmodec. Dos a cuatro jugadores a partir de 14 años y unos 90 minutos de duración. Es un juego que tiene dados, como ahora comprobaremos. Destripamos. Bien, lo primero, cartón troquelado, no es excesivamente grueso, pero bueno, es compacto, con escudos que deben ser puntuación y monedas. Aquí hay una hoja con cartas adicionales y el desafío del rey, que son las reglas para el modo solitario, cartas de actividad y eventos. Y ahora sí, las reglas del juego, el reglamento, que no es muy extenso, son ocho páginas en total. Tablero. Vale, cuatro alas. Y aquí lo tenéis. Queríamos ver un tablero vertical. Vale, ahí lo veis. Dados. Un montón de dados. De colores blanco, rojo, amarillo y negro. Un buen lote. Tienen los números grabados y las esquinas redondeadas. Bolsas. Un montón de madera. En el que vemos que hay desde cubitos. Hasta discos. Y meeple. Creo que son justo estos colores que tengo en la mano. Gris, color madera, azul, verde y naranja. Y como veis, un buen montón. Aquí la cuna decorada y un mazo de cartas. Es lo que nos falta. Y en el mazo de cartas, los reversos. Vemos que son diferentes. Y bueno, hay cartas de varios tipos. Otros, para cumplir condiciones. Otros serán eventos, etc. Y hojas de ayuda, también. Y este es todo el contenido de este proyecto. Y que esperamos probar por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!